En una de las primeras declaraciones del señor Anselmo Carrera, declaró que fue guardado por dos sujetos corpulentos de un metro noventa a un metro setenta, y que caían tonadas cordobesas. El señor Anselmo estaba diciéndole la verdad, pero no lo escucharon. Yo que soy uno de los acusados, soy el más alto y mido unos setenta, y creo que mi tonada no es cordobesa. Lo que abordaron esa casa esa noche fueron dos personas, una de Córdoba y otra de Entre Ríos. Las mismas personas que en ese entonces trabajaban a metros de su casa. Desde el día en que eso ocurrió, ellos jamás volvieron a la ciudad. También he tenido la oportunidad de hablar con testigos, y confirmaron haber dicho todo lo que la policía les pedía, en especial Rodríguez. Él era el encargado de meter la presión en cuantos nuestras. Lo único que busco, ya que han pasado los años y el tiempo, que las caretas salgan, y como yo lo dije, tengan el valor de decir lo que saben. Yo ya estoy condenado, nada cambiará mi situación, lo único es que mi corazón esté en paz, mi familia sobre todo, mis mujeres e hijos. Solo busco que en verdad, ese daño tenga justicia verdadera y descanse paz, de que no sea un alma penando. Quisiera que alguien investigue más de lo que yo he hecho, porque así como yo ocupo el lugar de otro, necesitaba saber la verdad. Y qué irónico que yo sea el que la dé, y no los verdaderos encargados de darla. Estoy abierto al que quiere contactarse conmigo, pero ayudarme, abogado, prensa de derechos humanos. Mi dirección es, general de esa, 1100, código postal, 5900. Matías, buen día, Adrián Fiandino te saluda. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días. Matías, ¿te se indica como autor material o como cómplice? No se me indica ni como autor, como material, ni como cómplice. Tengo el rol de coautor. 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 Así estoy con el título. O sea, o sea, digo... Como persona dudosa. Y un metro setenta. Yo mido un metro setenta. Y la otra persona miden unos cincuenta, unos sesenta. No, pero yo tengo la creencia que vos sabes, más allá de las declaraciones de don Anselmo. Sí. Yo creo que es una creencia mía. Permitime, permitime, digo, esbozar esto, porque aclaro a la audiencia. Sí, sí, sí. Quiero ser respetuoso en esto, porque no está en mí señalarte de nada. No, no, no. Yo confío que la justicia equivocada, ¿no? Hay una justicia. Y lamentable si se equivoca o hace cosas que no debe. Pero digo, yo estoy convencido de que vos sabés quién mató a doña Dominga. Más allá de lo que dijo don Anselmo. Sí. Lo que pasa es que no lo has dicho. Lo que pasa es que no lo has dicho. Lo que te... O sea, te lo vuelvo a repetir. No se lo dijiste al fiscal en privado. No se lo dijiste a ningún fiscal. No, no se lo dije al fiscal. No, no se lo dije a ningún fiscal. Porque mi palabra no vale de nada. No, pero... A eso voy. No, está bien. Pero ¿por qué no se lo decís al fiscal? Porque tenés miedo a la venganza. No, no. No, no. Venganza esto. No. No tengo miedo. No tengo miedo. Solamente te estoy... Es como yo te lo digo. Si yo me presento por cara al fiscal, el fiscal no me cree a mí. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. No es que yo no quiera decirlo por equimotivo. Es más, te lo estoy diciendo al público. Te lo estoy diciendo al aire. Te lo estoy diciendo a todos. ¿Entendés? Pero no me estás dando el nombre del autor del asesinato. Del responsable de la muerte de Doña Dominga. Las dos personas... Una persona, como te vuelvo a repetir, una persona era oriundo de Córdoba. Apodado Máquina. Apodado Máquina. Apodado Máquina. La segunda persona, que fue la que se comparó conmigo, fue un entrerriano. Un entrerriano. Ese chico se llamaba Martín. 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 ¿Y la pensión no te cobrás? Martín. El apellido no me lo acuerdo, o sea, pero sí sé dónde vive la familia, o sea, la familia hay en general cabrera, sé dónde vive, o sea, o dónde vivía, porque se han trasladado, han estado, no han estado, ¿entendés? Pero sí sé ubicarlo. Es más, si vos me traes un croquis, o sea, un identiquí de esas personas, yo te lo sé señalar. ¿Entendés? ¿Los dos vivían en Cabrera? Los dos, en ese entonces, estaban en Cabrera. Ajá. Y en ese entonces, días antes del hecho, trabajaban a metros de su casa. Eran al bañil. Ajá. ¿Y ninguno de los dos compareció ante un tribunal, por este caso? No, ninguno de los dos, ni tampoco fueron citados, ni nada, ni indagados, creo. ¿Y vos en ese momento diste estos datos referenciales como estás brindando ahora al aire? No, porque como yo te dije, yo lo busqué desde acá adentro. Como yo te dije, yo necesitaba saber el lugar de quién estoy ocupando hoy en día. ¿Vos te enteraste después, después de, 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 bueno, de cumplir con la condena? Claro. ¿Te enteraste mucho tiempo después? Hasta el día de hoy busco cosas y cosas para, así como yo te digo, yo ya estoy condenado, mi pena ya está marcada, pero así como lo estoy diciendo ahora, el día de mañana, me encontraré caro a caro con esta persona. Matías, ¿vos los conocías? Y seré yo el que, seré yo el que los confronte. ¿Vos los conocías, Matías? ¿Eran amigos tuyos? ¿Conocidos? No, no eran, no eran amigos míos, pero los he visto. ¿Vos, o sea, vos tenés la capacidad de reconocerlos hoy? Yo tengo la capacidad de reconocerlos hoy en día. ¿Cuánto hace que estás en prisión, Matías? Y digamos que yo llevo seis años y medio. ¿Te faltan? Computando todo. ¿Y te faltan cuánto? Y me faltan, para mi libertad condicional, me faltarían tres años.